Ya estamos acá con Horacio Pelaitay, sí, él es director de políticas alimentarias. Bienvenido a Cultura Inquieta, ¿cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por... Y con novedades, ¿no es cierto? Sí, señor, sí. Todo lo que corresponde al verano, al calor, este calor que siempre está presente en los San Juaninos. Yo siempre digo, hay tres variantes de la temperatura acá en San Juan. Calor, mucho calor y muchísimo calor. Entonces hay que darle como un alivio a esto y por otro lado, ¿no? Esta cuestión de generar actividades para los más pequeños, ¿sí? Y aparecen estas colonias de vacaciones. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. La verdad que un año más, bueno, que se pone en movimiento un programa tan importante en el cual, bueno, el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Sorreros Humanos, pone de manifiesto estas colonias de verano en el cual son muy esperadas, ¿no? No solamente por los niños, sino también por las personas con discapacidad, los adultos mayores que están esperando siempre que en enero, ¿sí? Se realicen las colonias y sobre todo, ¿sí? Lo que apuntamos que se trabajen las colonias como se venía haciendo hace unos años atrás y que por motivo de la pandemia tuvimos que recurrir a tener algunas alternativas para desarrollar estas colonias. Así es que, bueno, el Ministerio ha lanzado lo que es la colonia 2023, en el cual, bueno, a partir del día 3 de enero, arrancamos los 19 departamentos de la provincia de San Juan con más de 25.000 chicos, estas colonias tradicionales y que nosotros venimos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con diferentes secretarías, ¿sí? También vamos a trabajar todos en conjunto para poder llevar adelante durante todo el mes de enero unas colonias que sean lo mejor posible para los niños, los adultos y las personas con discapacidad. Ese tema justo que estás tocando, ¿a quiénes pueden o quiénes pueden acceder a estas colonias? Bueno, está previsto para niños y niñas de 6 a 12 años, está previsto para adultos mayores, mayores de 60 años y personas con discapacidad de cualquier edad. Cada municipio tiene un cupo para poder inscribir de acuerdo a su presupuesto, también está en relación a su población. Claro. Y en el cual, bueno, nosotros ahora a partir del lunes 28 de noviembre comienzan las inscripciones, cada municipio va a ir dando sus fechas, por ahí a lo mejor algunos arrancan el mismo lunes, otros arrancan el día martes y van dando su logística o su forma de inscribir. Esto es importante, ¿no? A estar atentos ahí a cada municipio donde corresponde tu domicilio, ¿no? Sí, sí, porque el lapso del proceso de inscripción va desde el día 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, en el cual, bueno, en ese lapso cada municipio va a establecer sus días, sus lugares, porque muchas veces recordemos que los municipios por ahí que tienen un territorio mayor a cubrir, bueno, por ahí deciden distribuir los centros de inscripción en diferentes lugares, ¿está bien? Debido a la distancia, para que las personas puedan llegar por ahí en departamentos más chiquitos territorialmente, por ahí a lo mejor concentran todos en un solo lugar, que puede ser el municipio, la parte de acción social, la parte de deporte, y van todos ahí. Pero bueno, cada municipio establece su estrategia de inscripción y, por supuesto, sus días y horarios para poder inscribir. Así es que... Más o menos, ¿de qué cantidad de hora estamos hablando que podés acceder por día en estas colonias? Bueno, nosotros, una vez que planteamos el programa de colonias de verano, se ha ido trabajando la parte, como siempre nosotros, o el Ministerio de Desarrollo Humano, bueno, tiene en estas políticas alimentarias que tiene la provincia de San Juan, bueno, decide darle continuidad a través de la colonia a esto, es una parte importante de la colonia para nosotros poder establecer o poder cumplir con una parte alimentaria dentro de la colonia. Es por eso que el niño lo recibimos a las 8 de la mañana, el niño, adulto o persona con discapacidad lo recibimos a las 8 de la mañana con un desayuno y finalizamos el día a las 13 horas, en donde, bueno, a partir de aproximadamente el mediodía, comienza el almuerzo para cada una de las personas que asisten a las colonias de verano. Así es que el horario comprendido es entre las 8 y las 13 horas de martes a viernes en su gran mayoría de lugares, porque el día lunes se lo utiliza al lugar como para, como las colonias van en un camping. Claro, para ponerlo en condiciones. Para ponerlo en condiciones, generalmente en un camping. Ahora, en esto Horacio, también tener en cuenta la cantidad de proveedores, ¿no? Y de gente y movimiento económico que se genera a través de estas colonias, ¿no? Sí, sí. Los proveedores están como a full generando este desayuno, este almuerzo. También los profesores que están al frente. Entonces, es como una máquina también de generar trabajo, de generar ese ingreso que por ahí no ha estado durante el verano y es una manera de también generar una economía que activa, ¿no?, a la provincia. Sí, sí. La verdad que sí. El Ministerio de Desarrollo Humano tiene en este mes de enero un gran movimiento, ¿sí? Obviamente que hace una gran inversión el Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto también con la Nación y que también pone en juego a un montón de gente que tiene la posibilidad de poder trabajar. Nosotros hablamos de aproximadamente 2.500 personas que son los que van a estar encargados de trabajar con el niño, es decir, desde coordinadores, profesores, hasta los monitores, ¿sí? Que van a estar dentro de los predios trabajando con los chicos, los adultos y las personas con discapacidad. Pero además de eso se genera, como vos bien decías, un movimiento importante que es con respecto a los proveedores. Estamos hablando que vamos a tener por día 25.000 desayunos y 25.000 almuerzos, ¿sí? En los cuales tienen que estar en un horario... Un número realmente increíble, ¿no? Sí, sí, sí. En un horario específico para el desayuno, un horario específico para el almuerzo, con las condiciones dadas para poder llegar con el alimento en condiciones para su consumo. Que a su vez las empresas que trabajan o que proveen este alimento toman a un montón de personal para poder trabajar. Que tienen que estar capacitados para poder trabajar y poder estar dentro de los predios. Hablamos de los municipios, que son siempre un nexo muy importante para nosotros, porque sin ellos no podríamos llegar a esta cantidad de personas con las cuales vamos a trabajar este verano. Que son ese nexo tan importante que ellos no solamente buscan el lugar donde va a ser su colonia, a su departamento, sino que también los acondicionan, les dan una mano a los campings, una mano a la escuela, una mano a la unión vecinal, para que los chicos puedan estar en condiciones. Y esto también habla de una cuestión muy aceitada, ¿no? Y de una relación muy bisagra, ¿sí? Entre el municipio y también el ministerio, ¿no? De esta cuestión de poder acceder a la mayor cantidad de gente a través de todo el trabajo del municipio. Porque si no, el ministerio sería imposible llegar a tantísima gente en tan poco tiempo. Sin embargo, está este trabajo del municipio, de toda la gente que ya tiene como aceitado esta cuestión de vamos a ir allá, ya sabemos que tal vecina es la que iría, tal vecina tendría que llevar a sus hijos. Entonces, ellos son los que tienen como más entendida la relación o la realidad para poder llegar ahí. Sí, 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 la verdad. La verdad que sí, es un trabajo importante, muy, este, que demanda mucho tiempo, ¿sí? En la previa para poder iniciar estas colonias. Pero que es verdad que el municipio tiene los contactos de las personas porque habitualmente se repiten, en muchos de los casos, el adulto mayor sobre todo, ya conocen cuál centro de jubilados va a participar, cuál es la persona, la vecina, el vecino que está por ahí que sabe que llega a las colonias y le dice, guárdeme un lugarcito porque yo quiero estar en las colonias y que a su vez le traen a sus nietos, este, bueno, en definitiva, sí, es el municipio quien tiene ese nexo, ese nexo, perdón, y ese contacto cotidiano con cada una de las personas que viven en su departamento. Y a su vez, ¿sí?, también tienen el contacto y el nexo con sus profesores, sus coordinadores, sus monitores, y saben quiénes son las personas que han trabajado años anteriores y quiénes son las posibles personas que pueden trabajar este año. Y bueno, y así, así es que ellos hacen ese nexo, lo tienen bien aceitado y, por supuesto, ese manejo que tienen en su departamento, por supuesto que el ministerio le hace más fácil que podamos también llevar adelante estas colonias, ¿no? Excelente. Horacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que, como todos los años, esto sea un éxito, que cada vez más gente se sume, porque es una experiencia muy linda, este, además compartís un montón, ¿no? Sí. Compartís con gente de gobierno, con gente del municipio, con el vecino, ¿sí?, te pones en contacto con un montón de personas y de paso la pasás bárbaro. Exactamente, sí, esa es la idea, que podamos pasar un verano distinto, diferente, por supuesto, no solamente recreándonos, divirtiéndonos, jugando, sino que también aprendiendo y teniendo en cuenta, este, un montón de cosas que le hacen bien a los chicos, los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Así que, muy agradecido por el tiempo y, por supuesto, invitar a todos a que realicen la inscripción en cada uno de sus municipios y podamos compartir. Averiguar, a ponerse las pilas, averiguar ahí en el municipio cuándo están las inscripciones y hasta cuándo, por si aparece alguna cuestión ahí en el verano, por ahí aparece alguna changa, como se dice, o algún trabajo, entonces te organizas, podés largar el trabajo a la tarde y vas en la mañana tranquilamente ahí a las colonias. Sí, señor. Muchísimas gracias, Horacio. Muchas gracias. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta. ¡Suscríbete al canal!